Lo dijo Sergio Massa, debemos asumir el compromiso de construir una economía social y ambientalmente sustentable. ¿Y eso cuándo? Bueno, tenemos que ponernos en marcha hacia ese camino. ¿Pero él sabe cómo nos dice qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es saber a dónde ir. Fíjate la claridad de conceptos de Massa, que él no dice debemos construir, dice debemos asumir el compromiso de construir. Es decir, me parece que se pone como en una... La lucidez de Massa, yo te digo, es muy difícil de conseguir. Es como un... Yo juro, yo asumo el compromiso de hacer más sustentable y más popular la economía. Te lo repito porque no es fácil. O sea, mirá todos los años que le llevó a Massa llegar a esta... Porque si no lo hubiera mencionado antes. Claro, claro. Una economía social y ambientalmente sustentable. No basta que sea una de las dos. Tiene que ser ambas, Juan. Igualmente, me cuesta entenderlo. Yo no sé bien por dónde ir. No sé bien por dónde ir. Pero bueno, si Sesquio sabe, si Massa sabe, ya... Yo quise hace unos días empezar a leer a Nietzsche y me resultó complejo. Y me parece que a lo mejor con Massa me puede llegar a pasar algo similar. Sí, yo te diría que en ese orden de complejidad, primero léelo a Massa y después a Nietzsche. O sea, Massa es complejo, pero en ese orden. Arranco por Massa. Arrancá por Massa. Arrancá por Massa y si lo entendés a Massa, ahí ya vas a poder decir, bueno... Me sumerjo en Nietzsche.